Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación el trailer internacional de la próxima película Life Action de Transformers que es precisamente el spin-off de Bumblebee y bueno, como sabemos, como yo ya les dije, esta película va a ser producida por Paramount Picture en conjunto con la división de películas de Hasbro, Allspark Picture que es precisamente la que el año pasado estrenó otra serie mía favorita de la compañía Hasbro, Maliopony y bueno, ahora vamos a ver el trailer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde es Optimus Prime? ¿Qué pasa? I want the beetle, I'll work here every day for a year Te dores, kid. ¿Te dores? Te dores como la pumbo de bebo. El único persona que te puede ser alrededor de eso es mío. Así que si estamos en Paso de Dime y se... ¡Sobody se va a ir a la humedad! ¿Estás sério? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!